Agua Marina Yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor No seas así Que en mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor No seas así De mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así No me dejes así Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos Yo lo sé porque siempre me dejes así Yo lo sé porque siempre me agrega un lamento Yo lo sé porque no tengo suerte al amor Ay, por qué será cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, no puedo más Ay, no puedo más Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo he jugado con mis sentimientos 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 Siempre pienso, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Tu historia y tu amor, siempre de recordarte Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Ay, corazón, no estés llorando Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Tenías razón lo que la gente dice Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Tu historia y tu amor, siempre de recordarte Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Donde vos luego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor, no he podido olvidarte Música 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 Es otra noche que paso en vez de esperando a mi amada Es otra noche que sigo llorando, no puedo dormir El reloj ha marcado la tele, llamo la alborada Y no sigo esperando tenerte conmigo otra vez Solo aquí en mi cama Tu recuerdo de hierro y me mata, destroza mi alma Solo abrazado a mi amada Ahora siento que ya que en tu amor no soy nada de nada Música 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 Amor sincero yo te di Música 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 te olvidas, no te olvidas, así es el amor, cuando te olvidas, no te olvidas. Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada, cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañabas, ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada, así es el amor, cuando tú quieres no te quiere, así es el amor, cuando tú amas no te ama. Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas, así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas. Armonía 10 Para olvidar tu querer y chiquita, para dejarte de amar el negrita, voy a tomar tu veneno para olvidar. Y quiero que al morir en tus ojos, no llores por este amor, el que nunca supiste amar, supiste corresponder. Voy a tomar tu veneno para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el atento, quiero morir, quiero apagar mi dolor. Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, porque razón, porque me niegas tu amor, voy a tomar tu veneno para olvidarte, voy a tomar tu veneno para olvidarte. Agua Marina Agua Marina Amor Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Me he querido borrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro plazas de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Quederte como te quiero Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, 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 por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, 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 por eso es que te quiero tanto y tanto Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Es mejor que ya no la sigas viendo, es un pecado lo que tú estás cometiendo Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Por eso que lo que tiene ahora consigo, desde dentro hay llorando, eres tu amigo No te saco el de pie, la mano se río, la mano se río Solo la soltera, su grito Si te cansaste de esconderte de la gente, y de encontrarte a escondidas para amarla Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Es mejor que ya no la sigas viendo, es un pecado lo que tú estás cometiendo Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Debe ser tu amor prohibido, que critica a la gente que es un amante Tú eres el que tiene ahora consigo, te duele traicionarnos, eres tu amigo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso! ¡Voy! ¡La gente norteña, la gente del norte! ¡La gente de Santa Rosa, Chiclayo! ¡Santa Rosa! ¡Levanten la mano! ¡Armonía, bien! ¡Might Power! ¡Y para Carmencita, que mire Estefano, a nombre de este amor de toda la vida! ¡Voy me tirote! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡No quiero ya más aventuras! ¡No quiero más estos amores! ¡Que no me inspiran ternura! ¡Dios mío, haz que me enamore! ¡No quiero ya más de tiempo! Quiero ese puro sentimiento Que es eterno a todos los amores Dios mío, haz que me enamore ¡Me grita! Para ti, mi amor ¡Belpar! ¡Eso debe estar sin sentir amor! Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superstición Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Eso debe estar sin sentir amor! Trae consecuencias como el dolor Esa ilusión tan superstición Daña mi corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore ¡Eso debe estar sin sentir amor! ¡Eso debe estar sin sentir amor! ¡Eso debe estar sin sentir amor! Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas doblaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y me puse a llorar Es que tu engaño se termina mi vida ¡Vuelve! ¡Agua Marina! Dice que para el amor no entregués todo Y se enamora al final llora Yo te vi y mi corazón toda mi vida Este es el precio de mi cariño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de cocodrilo Hoy te vi en brazos de otro cariño Aunque las lágrimas doblaron mis ojos Hoy te vi y pude comprobar Que tus caricias y besos eran mentiras Hoy te vi y pude comprobar Hoy te vi y me puse a llorar No crees todo No crees todo No crees todo Él se enamora al final llora Yo te vi y mi corazón toda mi vida Este es el precio de mi cariño Lágrimas de hombre que llora como un niño Lágrimas de hombre que llora como un niño Una vueltita Así Y este es el ritmo sabroso de agua marina Con la gente guachipa, 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 guachipa Y armonía bien Tremendo cañonazo para todo en Perú Trujillo Mil botellas Matuto Bañado Para la novedad de la guerrera Para mi gente de Garzado Gerson Sport Producción Echero Por vicio, por decepción Muchos tomamos licor Brindado Brindado de alegría Por ser feliz en el amor Yo brindado de tristeza Para olvidar su traición Ya no tomes paz Ya no tomes paz Me dice el cantinero Mil botellas Mil botellas Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para matar mis venas Para mi gente de la vida Para mi gente de Sechura Mil botellas para novedad de la vida Trae el mal licor No te compadezcas de mi dolor Quiero olvidar con el licor Quiero olvidar con el licor A esa ingrata que me abandonó Ya no tomes paz Me dice el cantinero Lo digo sin temar Morirme es lo que quiero Yo quiero tomar Para no sufrir Yo quiero tomar Hasta morir Mil botellas Para olvidarme de ella Mil botellas para matar mis venas Mil botellas para olvidarme de ella Mil botellas para matar mis venas Negrita Esto es para ti mi amor Feliz cumpleaños señora Miriam Araujo Yo quiero acabar Con mi vida Después de mil botellas Mil botellas Por ella Tan solo por ella Mil botellas Tan solo por ella Mil botellas Fernanda Escobar Fernanda Escobar La bollegita del buen paladar Yo quiero acabar Yo quiero acabar Con mi vida Después de mil botellas Mil botellas Por ella Tan solo por ella Mil botellas Tan solo por ella Mil botellas Mil botellas Tan solo por ella Mil botellas Con la mano arriba Sí Gózalo Gózalo Mil botellas Mil botellas Mil botellas Mil botellas Mil botellas Continuar Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Me echó a vuelo, era una ya, me sentí súper un tenedor La reina mía, la reina mía Todos los días cuidaba de ella, pero dígándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos embarachó De mi adueño, de mi adueño, ay que dolor Señora, señora, con mucha muerte, malo manguera Te creí y muera, ahora de noche si me dejas con mi pena Hace sufrido, señora, con mucha muerte, malo manguera Te creí y muera, ahora de noche si me dejas con mi pena ¿Dónde está la palma, mi gente? ¡Arriba! Sonando la palma ¡Arriba! Música Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Me echó a vuelo, era una ya, me sentí súper un tenedor Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, pero dígándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelos embarachó Tenía de mi adueño, tenía de mi adueño, ay que dolor Música Así sufrido, señora, con mucha muerte, malo manguera Te creí y muera, ahora de noche si me dejas con mi pena Así sufrido, señora, con mucha muerte, malo manguera Te creí y muera, ahora de noche si me dejas con mi pena Así sufrido, señora, con mucha muerte, malo manguera Te creí y muera, ahora de noche si me dejas con mi pena Música Empezamos, armonía 10 Y empieza Y la voz y sentimiento la leyenda Macuco Gallardo Y para todos los chineros El cervecero Guacho Vamos, vamos compay Salud compay Amoría 10 Para Mari de Paz Y para Limpas con mucho cariño ¡Ey, guacho! Y Elena Y Aguilita ¡Por un blanca! Música El cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches, digo pan de licor He separado, vivo en las candinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero Llegó el cervecero Cantinero Llegó el cervecero Póngame mis trajes Póngame mis copas Te quiero beber y beber y beber Beber hasta morir Beber y beber Beber hasta morir Armonía 10 Póngame mis pollo Y Anet Márquez Para el franciscano Mucho cariño Cervecero yo soy y mi vida se va acabando Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches, digo pan de licor Desesperado, vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero Cantinero Llegó el cervecero Cantinero Llegó el cervecero Póngame mis tragos Póngame mis tragos Póngame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Armonía 10 Guacho Para ti Bromo Éxito Solo Éxito ¡Qué lindo! ¿Qué tal ciclo Rocío Cervecero yo soy y mi vida se va acabando Cantinero En tragos, en noches, digo pan de licor Desesperado, vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero Llegó el cervecero Cantinero Llegó el cervecero Póngame mis tragos Póngame mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Cebichería 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 El auténtico sabor del norte Llegó el cervecero Jorge y Rosita Jorge y Rosita Jorge y Rosita Beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Regresamos Tengo un gran peca Tengo un gran peca Un gran peca Te quiero beber y beber hasta morir Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para bailar Mañana cuando me vaya, de ti tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con minera, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar sus pasitos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena Pasitos para gozar Y ahora, ahora, vamos a comer el poche a la vecina Sentimiento y cariño para ti, Perú Ay, el mato, su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Venga acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chura, no quiero tener, porque locura no tiene mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo, el chancho de su mujer Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Venga acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho, quisiera tener y a la medianoche tener que comer Argonía 10, la manito hacia arriba, la manito hacia arriba Y la gordita es mi gente, eso, 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 alegría y amor Cuando llegó su marido yo lo sabía que hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido yo no sabía que hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en los cura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en los cura no tiene mujer Y ya nos vamos para México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos A comer del chancho a la vecina con armonía 10, eso, hacer la colita Hacer la colita para comer del chancho a la vecina Bailtando, bailtando, eh Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en los cura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener porque en los cura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche Corazón de chancho quisiera tener que comer Junto contigo, pero hijo no sé simente civil Te irás de mi lado No sólo amor a ti te ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a vernos Estás en esa eternidad Dame un momento para amarte Si con tu cariño no volveremos a vernos, es distante, es eterno Quisiera tener el tiempo para el que no te vayas, quisiera tener la noche junto contigo Pero si te sientes posible, no te irás de mi lado, pues otra borra a ti te ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es distante, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño, no volveremos a vernos, es eterno Ya te olvidé Y ahora, el éxito del año, sí En todo el Perú y América Latina De Armonía 10, el amor de Carlos Humberto Puesto se la sale, ya, ya te olvidé Rosita Melociones, fallí Armonía 10 Rosita Producciones Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lento Y tu vida para ti Ya te olvidé Y esa es muy lejos de mí Tú lo lograste con herida y te lastimaste Me atrapaste en el turismo entre tus manos Me tenía en el cielo y tu mano Y lo infeliz que puede ser Tú lo hiciste exactamente enamorada Aunque nunca te has amado y te aluciné Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a robarte Y ahora, ya te aluciné Y ahora, ya te olvidé Me lastimaste, me humillaste, pero ya te olvidé, ya te olvidé, armonía diez Y la palma se realiza, y la palma, y la palma, y la palma, un abrazo Vamos a ver Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos, no hay vida para ti Ya te olvidé Y esa es muy lejos de mi Tú lo lograste con herirme, en lastimarme, en convertirme en mi sueño Me atrapaste, me cubiste entre tus manos Ya te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé Te olvidé Que totalmente en la hora ya, aunque nunca ha pasado en la luz Me dijiste que jamás podré olvidarte Cuando fue así a tomarte Ya recibe, bésame No te encontré el amor Que te entendía y te fue Y ahora ya te olvidé Y ahora Usted puede ser Eso, sabroso A ver, todos a bailar, todos a bailar Y vamos bailando Y gozando Y yo, vamos a bailar Claro Para el programa Sabor Dromillar y AIC Producciones Los unimos al mediodía en Radio Paz Donde te espero con mucho amor Donde te espero con mucho amor Donde a mi casa sin de maíz Esa casita en la bayuta Muchas gallinas poniendo a estar Para el caso yo te vaya bien Para el pedido de la novia En las palabras se te aprende En su silencia todo se va Para que bailes sin descansar Aunque se apunta a mí a cerrar En mi casita tú te alegras Aunque se apunta a mí a cerrar En mi casita tú te alegras Y vamos todos bailando esa noche A ver Bailando, bailando Ey, ey, ahí Que llegó Agua Marina Para ti con cariño Ey, marita Ey, marita Ay, marita Mi casa está Donde te espero con mucho amor Ay, marita Mi casa está Donde te espero con mucho amor Donde a mi casa sin de maíz Esa casita en la bayuta Muchas gallinas poniendo a estar Para el caso yo te vaya bien Para el pedido de la novia En las palabras se te aprende En su silencia todo se va Para que bailes sin descansar Aunque se apunta a mí a cerrar En mi casita tú te alegras Aunque se apunta a mí a cerrar En mi casita tú te alegras Y sigue llegando señores Bienvenidos adelante Aquí es Agua Marina otra vez Para toda la gente Miguel Gato, Renato Espérame Para el calzado Ey, la ley Para la frecuencia 100 Viradio Mix para todo para la vida ¡Vamos Agua! ¡Vamos Agua! Atrás quedaron los días Los sueños y fantasías Como un final de cuentos A su lucha le llegó el momento Para que seguir sintiendo Si ya no existe amor Para que seguir mintiendo Si todo ya terminó Perdóname, 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 perd Yo por favor, no quiero que agonice ni sufrir Perdóname, escúchame Me cuente así es, me cuento príncipe Perdóname, no quiero que agonice ni sufrir Perdóname, escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Con un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir viniendo, si todo ya terminó? Perdóname, escúchame Escúchame, escúchame No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, escúchame No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame No quiero que agonice ni sufrir Perdóname, escúchame 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 Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor 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 Cervecita, cervecita, que mi todo no llore por ella, la cabeza y a mi sufrir Cervecita, 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 cervecita Cervecita, cervecita, cervecita Cervecita, 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 cervecita Música Chavezca por abecilla que cogí a prisionera El aprendizaje que sepa que te dio llena delante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas perdida entre la manesa A orillas un arroyuelo en el bosque de una moledad Música No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza No te falta lo que apuntes más No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza Música Chavezca por abecilla que cogí a prisionera Será preciso que sepas que desde hoy llega delante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas perdida entre la manesa A orillas un arroyuelo en el bosque de una moledad Música No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza No te dejes a verte ya agudeado con la tristeza Yo cuido de tu cara Te falta lo que apetezcas Te dejes el agua más pura Y la terrenilla más fresca Música Levantando la mano Música Ponete las palmitas arriba No con la palma La palma arriba Si ya no me quieres Déjame por favor Para que sigas sufriendo eh Si no hay amor Si todo terminó Levantigo La palimena Es la número uno En tu brillo Hola, hola Hola, hola 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 La número uno Vamos a llegar Nos vemos Música No, no tengo error Levanto Si me muestro Con error Pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar Que yo quiero tu amor Y recuerdo que el ayer Cuando niño te lloré Cuando estuve entre tus brazos No, supiste valorar Mi verdadero amor Me tomaba Me dejaba Me dejaba Me arrastro en su brazo Te burlaba Te reía Pobre Ay, de mí No, olvídate de mí Mi cuenta se fue el mar Ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí Y tanto que lloré Cuando niño fue tu amor Hoy Acaso contendré Que todo lo de ayer Por fin quede olvidado No, ni siquiera se fue el mar Con mirada de mí Eso no puede ser Ahora déjame Te pido que me alejes Ya no quiero volver una vez A sufrir esa cruel excepción Ahora déjame Déjame Y contigo Y contigo no quiero volver a vivir Quiero morir Disco, tira a Jocelyn Disco, tira a Jocelyn Disco, tira a Jocelyn Disco, tira a Oscar No, olvídate de mí, necesito transformar, ya todo ha terminado Sé lo mucho que sufrí, y tanto que lloré, cuando el vino fue tu amor Estoy atraso a entender, que todo lo de ella, por fin te he olvidado No, olvídate de volver, olvídate de mí, eso no puede ser Ahora déjame, de ti no canta dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa crua de sed Ahora déjame, déjame, contigo no quiero volver a vivir, te quiero vivir Yo quiero volver, te quiero volver, te quiero volver ¡Vamos, amigas, amigas! Ahora déjame, 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 déjame Dejame, déjame, déjame Agua Marina Agua Marina Agua Marina Agua Marina Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Un camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fraga y sequía y en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar, que de mis alas te vivieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar, que de mis alas te vivieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Y las palmas arriba, de todos arriba, las manos señores arriba Que vuelve Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Un camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fraga y sequía y en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar, que de mis alas te vivieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar, que de mis alas te vivieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar, que de mis alas te vivieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, arriba, con la palma arriba Proseme Protección Para poderte retener hasta el fin Gracias.